En este momento vamos a hacer una exposición exclusivamente con pinturas de Diego. Pinturas de artistas que le han pintado y que nosotros no tenemos comprado, ¿no? Yo he terminado y veo que está Diego pintado y lo compro. Así que tenemos más de 100 pinturas. Bueno, le digo a Diego, ¿gustarán o no? Bueno, es otro tema. Pero el motivo es Diego. Así que me llaman, bueno, ahí estamos bastante, ya hace muchos años, porque cada cosa que aparece ya automáticamente nos llaman a ver si nosotros queremos comprarlo. Así que todo lo que es alegórico a Diego, acá y en el mundo. Libros en italiano sobre Diego y un montón ahí, mira, sobre todo lo que se ha escrito sobre Diego. Yo fui coautor de Cebollita Maradona, que fue un libro que figuró como colaborador porque él lo descubrió. Es una cosa también rara del tiempo que se mantuvo, hoy no se podría haber mantenido nada. Eso también habla muy bien de él y del papá, dentro del papá, la mamá, el entorno familiar, porque eran de una víctima de emergencia, o sea, no estaban preparados. Fíjense el caso Cambiaso, que es una clase media, por decir, alta, con situación económica diferente, y Cambiaso se escapa del club, por parte de acopetar. Y sin embargo a Diego lo han venido a buscar de otros clubes y nunca se fue. Es muy meritorio, ¿no? De verdad. Y toda la gente que lo ha rodeado fue un producto artesanal, Diego. Diego fue un producto netamente artesanal. Y también digo siempre, hubiera sido Diego si hubiera ido a otro club, Dios lo sabe. Porque quizás por ahí no, acá se lo cubrió, era Diego. En otro lugar a lo mejor era un jugador más. El primer torneo que juega es el torneo de Vitas, los juegos infantiles de Vitas, ahí juega el equipo de los Cebollitas, que por eso se llama los Cebollitas, porque no se le podía poner el de las Lugas. Podían representar al club en los campeonatos. Los Vibras se llamaban La Máquina, por ejemplo. El avión técnico de Boca, el azul y oro, bueno. Y ahí es realmente donde Diego, estamos hablando del año 74, que es donde viene el peronismo al poder, porque los Juegos Sevista son juegos que creó el gobierno peronista, ¿no? Allá en el primer gobierno de Perón por el año 45-46, ahí cuando sube Perón, porque la Argentina, hay que eso, y hay que recordarlo, tenía un ministro de salud, Carrillo, que dijo que la forma de poder integrar a todos los chicos de la Argentina y que estuvieran por primera vez, que sean revisados en un hospital, que se le hagan análisis, era con el deporte. Entonces, hizo esos torneos, pero para jugar esos torneos había que revisarse. Gracias.